No te pierdas los agarrones de esta noche, que serán de mucha polémica. Noches de debate. ¿Qué tal señoras y señores? Bienvenidos a FIWIB Sport Boxeo, Noches de Debate. Mi nombre es Jesús Juárez, en ausencia de mi compañera Adriana Ramírez. Entonces, traigo un tema, un tema interesante que van a compartir conmigo dos peleadores. Un excampeón del mundo y el otro peleador en los pesos completos, ligero y completo. Así se brincó este peleador, pero es un buen peleador que se expone siempre a pelear fuera del país de aquí de México. Pero bueno, vamos a tocar tema y ahorita les platico de quién se trata de estas dos grandes personalidades. El tema que traigo de hoy, Jaime Munguía contra John Ryder. Esta pelea se aproxima, está muy, muy cerca de enfrentarse a estos dos peleadores, así como lo es Jaime Munguía contra John Ryder. Recordemos que John Ryder es un peleador que viene de enfrentarse al tapatío Saúl El Canelo Álvarez, en una gran batalla donde se midió ante el mexicano en su tierra, en Jalisco. Pues vaya, vaya a recordar y resaltar que el mexicano no pudo noquear a este británico en su tierra. Cosa que hubiera gustado para muchos tapatíos, para muchos mexicanos que hubiera coronado esa noche con un knockout especial, fenomenal, que hubiera sido esencial para toda la gente que hubiera salido con un gran sabor de boca. Fue una muy buena pelea, pero también para los críticos fue una pelea donde Saúl El Canelo Álvarez se disminuyó de nivel, diciendo los retractores que Saúl El Canelo Álvarez no pudo, no pudo contra su rival, siendo que muchos decían que era un peleador clase C, lo cual era totalmente falso, ya que John Ryder en ese momento era el número dos del mundo en la división donde se enfrentó ante el tapatío Saúl El Canelo Álvarez. Bueno, pues bueno, vamos con números. Ya saben que a mí me gusta hablar de números aquí con los peleadores, para que sepan más o menos quién es quién y de qué está hecho cada peleador. Comenzamos, Jaime Munguía es un peleador que tiene 42 peleas ganadas, cero derrotas, cero empates, 33 de ellas ganadas por la vía del knockout. Es campeón en el peso supermedio, es el número tres a nivel del mundo de 1,498 peleadores que se encuentran en la división, el número dos en México de 111 peleadores en los pesos supermedio. Ha expuesto 190 rondas ya como peleador profesional, tiene el 78% de pegada en los puños por la vía del knockout. Es un peleador joven, pues tiene tan solo 27 años de edad. Se ha enfrentado a peleadores buenos y otros no tan buenos. Les voy a dar mi punto de vista, cuáles peleadores no han sido tan buenos, ya que en el 2014 se enfrentaría a un Juan Velázquez con un récord de seis peleas ganadas, 20 derrotas, dos perdidas. Me parece que es un récord pésimo, señores. También en el 2015 se enfrentó a José Valdés, un peleador con tres peleas ganadas, 10 derrotas, dos empates. Otro récord pésimo para mi gusto. En el 2017 a Jorge Juárez con ocho victorias, 27 perdidas y tres empates. Creo que aquí se saltó la barda con un récord todavía pésimo. También se enfrentaría a Gabriel Rosado, un argentino que vino nada más por el billete, con un récord de 26 ganadas, 13 perdidas y un empate. Para enfrentarse ante Jaime Munguía, la verdad que no me ha gustado mucho lo que ha hecho Jaime Munguía. Se expone ante un británico John Ryder en Phoenix, Arizona. Este peleador en peso supermedio es el número cuatro a nivel mundial en la misma división, donde se encuentran Jaime Munguía, Saúl Álvarez y David Benavides. Es el número uno de 78. Reino Unido posee el 56% de pegada en sus puños. Tiene 245 rondas, a diferencia de Jaime Munguía. Lo supera con experiencia en el cuadrilátero, pero también no solamente en las rondas, sino que cuenta con 35 años de edad, a diferencia de 27 años de la juventud de Jaime Munguía. Se han enfrentado muy buenos peleadores John Ryder. La verdad que revisé su Vox Rec y me gustó más de lo que tiene Jaime Munguía, ya que pues obvio tienen su récord a Daniel Jacob, Saúl Álvarez, Carlos Besmiel, Billy Joe Sander. A estos peleadores se enfrentaría cuando ambos estaban invictos con 26-0-0 y 18-0-0. Perdió ante estos dos peleadores, pero aún así le da la experiencia de haber enfrentado a muy buenos peleadores en esa calidad de experiencia. También a estos peleadores, como lo es Billy Joe Sander, se enfrentaría a Martin Munguía, un peleador 22-0-0, que también se enfrentaría también en el ritmo del cuadrilátero Nicky Gladwell. La verdad que han sido espectaculares estas peleas que se han vivido. Creo que ponen a prueba a Jaime Munguía ante John Ryder. Si Jaime Munguía logra noquear algo que no hizo Saúl Álvarez, entonces pondrían las cartas sobre la mesa para decir que quieren a Saúl el Canelo Álvarez. Si se van a la decisión, entonces tendrían paciencia para enfrentarse a un Saúl el Canelo Álvarez. Esto no es la llave para enfrentar al tapatío Saúl el Canelo Álvarez. Me parece que está exponiendo su invicto Jaime Munguía con la experiencia que tiene John Ryder, pero me parece que es estar apostando al 50-50. No, no es todo que lo lleve de perder Jaime Munguía, ya que tiene mayor edad John Ryder, algo que también para el boxeo ya la edad también empieza a pesar en las piernas. Y por el otro lado está la juventud que es Jaime Munguía. La pegada también la tiene del lado Jaime Munguía, aunque esa pegada del 78% han sido contra peleadores que la verdad no son de la calidad a la que se está exponiendo el día de hoy. Peleadores buenos que se llegaría a enfrentar Jaime Munguía, Dimitros Bilber, Takeshi Noe, Denise Ogan, Brandon Cocinero. Estos cuatro peleadores son de los mejores que enfrentaría Saúl el Canelo Álvarez. Perdón, Jaime Munguía. Vámonos, vámonos con la opinión de los expertos en el boxeo. Me voy primero con el excampeón del mundo, Alejandro La Cobrita González. ¿Qué opinas, Alejandro Cobrita González? ¿Crees que esta pelea se puede ir a decisión? ¿Crees que pueda noquear Jaime Munguía a John Ryder? ¿Crees que estén exponiendo a Jaime Munguía? Te escucho. ¿Qué tal, qué tal, Michuy? Pues viejón, era la verdad mi punto de vista sobre esa pelea. Yo pienso que, para mí, para mí. Yo pienso que están midiendo a Munguía con Ryder como para ver si Munguía lo noquea. Van a decir que este le va a dar buena pelea a Canelo. Pero vamos a poner las cosas claras. La verdad que yo me enterré de que Canelo no pudo noquear a Ryder porque venía de una operación en las manos, algo así. Estaba calando las manos. Yo pienso que Saúl tuvo problemas en la mano porque si no lo hubiera noqueado y luego venía de ya tiempo sin pelear por la operación y todo. Yo pienso que si Munguía lo noquea a Ryder, yo pienso que va a ser un oponente para Canelo. Y no fue una pelea dura, la verdad, porque yo siento que Munguía no está todavía para medirse a Canelo, la verdad. Yo pienso que Canelo es una defensa fácil para él con Munguía porque con Munguía está muy fuerte. Está muy fuerte Munguía, pero recibe mucho golpe. Recibe mucho golpe. Es un gran peleador, pero yo siento que es una defensa fácil para Canelo. Mi opinión. Me puedo equivocar, me puedo equivocar, pero no creo que Ryder tenga para ganarle a Munguía. Ok, muchas gracias Cobrita González por tu gran opinión. Lo agradecemos mucho también. Vámonos a la línea con el peleador José Dinamita Paredes. ¿Qué puedes opinar sobre esta pelea que se llevará a cabo este 27 de enero 2024 en Phoenix, Arizona? Una cartelera traída por Golden Boy Promotion. Te escucho con tu opinión. La verdad, yo pienso que es una pelea muy... Como dices tú, muy arriesgada, muy fuerte. Para él vimos cuando peleó con Canelo que no fue nada fácil. No fue solamente a cobrar, fue a pelear. Y creo que va a ser una pelea dura para él. Yo pienso que... Yo pienso que se va por el bocado. No sé quién gane, ojalá le gane el mexicano. Pero va a ser una pelea durita para él porque demostró que tiene mucho valor el británico, que tiene mucho corazón y que no solo va por el cheque. Que va a dar pelea. Que no es escalón. Quiere echarle ganas. Pero Jaime Munguía tiene la juventud de su lado. Entonces, esperamos que sea una muy buena pelea. Bueno, señoras y señores, creo que ustedes tienen su mejor punto de opinión. Pueden dejármelo en los comentarios. ¿Quién se puede llevar esta victoria? Jaime Munguía, John Ryder. ¿Creen que estén poniendo a prueba a Jaime Munguía ante este peleador del Reino Unido? ¿O creen que realmente es otro pichón que le están aventando a Jaime Munguía como los que ya están acostumbrados? La verdad, me parece un muy buen peleador. Tiene calidad. Ha hecho muy buenas peleas. Ha hecho cosas buenas. Aunque su edad también ya empieza a ir en declive por su carrera. Pero aún así, ha demostrado de qué está hecho este peleador del Reino Unido. Me despido en noches de debate. Mi nombre es Jesús Juárez. Muchas gracias por habernos acompañado. En nombre de mi compañera en ausencia, Adriana Ramírez. Me despido. Muy buenas noches. Fee with sports. Fee with sports. La gente nos aclama. Fee with sports. Fee with sports. Porque somos neutrales. Fee with sports. Ahora internacionales. Fee with sports. Fee with sports. Hay sangre de campeón.